Lo dijimos ayer, aquí en CNN Prime. Probablemente esta sea la última prueba de selección universitaria que se realice en la actual forma. El nuevo ministro de Educación es un reconocido crítico de la PSU, pero más decisivo es que el organismo que dirige la prueba, que es el Consejo de Rectores, anunció futuras modificaciones. Y todo indica que estos cambios son necesarios. Los resultados demuestran una baja en el promedio que es atribuida a diversos factores, incluyendo también las movilizaciones del año pasado. Pero esa caída no es lo más negativo. El problema está en lo que no varía, un sistema de selección que refuerza y reproduce la segmentación social y la inequidad. Ahora se propone no cambiar la prueba en sí, sino la introducción de otros criterios, como por ejemplo el ranking escolar, que favorecería a los alumnos más avanzados, sin importar el tipo de colegio al que asistieron. Se trata de pequeños cambios, pero que dan cuenta como en un año aparecieron nuevos criterios y prioridades y se proponen cambios a lo que antes parecía permanente e inevitable. Soy Ramón Olloa y estos son los otros titulares.